Música Un minuto de silencio para los muertos de gas. Ni un solo pájaro debiera cantar. Sin un solo crujido se deslicen los trambías. Calladas las bocinas y los cláxones de las ciudades bulliciosas. Las sirenas de los bucas y de los autos policiales. Que no se escuche ni el susurro de las bestias en celo. Mudos de dolor todo el tiempo. Mudos de vergüenza todos en la santa tierra. Mucho es el dolor. Mucho es el silencio. Un milenio de silencio. Por la muerte que se cierne sobre el mundo. Una tonelada de silencio. Un campo de fútbol de silencio. Un océano de silencio. Un sol de silencio por el muerto más humilde de la tierra. Tantos son ya nuestros muertos. Que pudiéramos quedarnos en silencio. Toda la eternidad. Con un aplauso para ese artista que nos acompaña hoy. Kevin Mauri Rosales Mendoza. Qué placer tenerle. Bienvenido una vez más. Ya te tuvimos hace poco por aquí. Pero bueno, ahora llegas con este poema del cual quisiera que me hablaras. Antes de conocer lo más reciente que has estado haciendo de tus premios y las proyecciones. Me digas por qué un minuto de silencio. Cómo lo escogiste. Cómo llega a ti esta obra de ese gran maestro del cual vas a mencionar su nombre. Bueno, yo conocí este poema cuando Pilón me invitó a que yo participara en un acto. Acá en Bayamo. Y yo tenía que decir un fragmento de este poema. El acto que se hizo también justamente por la paz en Palestina contra el genocidio de Israel al pueblo de Gaza. ¿Y entonces? Bueno, yo participé y lo hice. Luego en Teatro Andante, que es donde es mi grupo de teatro que son los andantinos. Los andantinos, sí. Que vienen del Teatro Andante. Y estaban haciendo una acción contra el rechazo, contra el genocidio que estaba ocurriendo en Palestina. En Palestina, sí. Y yo me aprendí la poesía completa. Y la dije. Y luego, en la feria del libro, conocí al escritor de este poema, Alex Pauzide. Maestro de los Pauzide, que además es gran mense. Y yo le conté que me sabía la poesía completa. Luego, en otra ocasión, cuando mi papá fue a La Habana haciendo un documental, que fue a La Habana haciendo un documental y lo entrevistó. Luego, él le dijo que le mandara un video mío diciendo el poema, que fue el video que vimos al inicio. Sí, ya con esa edición, ya con las imágenes y todo, sí. Y mi papá le envió el video. Luego, por correo, él nos dijo que le había gustado mucho, que lo había enviado a diferentes países. Lo había enviado a muchos países. Así que tuvo un gran impacto y por eso justamente te aplaudimos al principio. Hay que recordar que tu papá es el camarógrafo de la Cámara 3, que está aquí ahora mismo tomándote. Y es un orgullo para nosotros, ¿no es verdad? ¿Por qué se están riendo? No, Junior, te puedo traer por acá. Aunque ya Junior lo había entrevistado, a mí nos había dicho en el espacio reservado, como parte de esta revelación de lo que es la televisión Gran Mesa. ¿Cómo recibes de un maestro como Álex Paucides un reconocimiento tan importante, sabiendo que es uno de los poetas más reconocidos de Cuba? Bueno, esta poesía me gusta mucho porque toca este punto del genocidio que está ocurriendo en Palestina. De todos los muertos, niños y adultos. Tantas mujeres, tantos inocentes. Así es. Y Álex Paucides hizo esta poesía. Y me gusta mucho el punto que toca porque él es un gran escritor. Y poderlo haber visto, decirle que me aprendí el poema que él escribió. Y luego que lo haya enviado a otros países, eso me da mucho orgullo. Y te conmueve también, por supuesto, porque es un tema bastante fuerte. Estamos hablando de vidas que se van perdiendo, que va ascendiendo a 40.000 muertes ya esta barbarie que se está cometiendo en Medio Oriente. Pero vamos a hablar ahora de temas un poco más, temas más alegres para salir un poco de ese minuto de silencio que siempre nos deja esas noticias tan tristes. Háblanos de lo que estás haciendo porque sabemos que ya inicia el curso escolar, pero no se detienen los andantinos ni te detienes tú, Kevin, como actor en crecimiento con ya un éxito acumulado. Bueno, ahora comienzo quinto grado en la primaria y nosotros los andantinos hemos tenido bastantes actuaciones en este tiempo. Por ahora, en las vacaciones, tuvimos un descanso y ahora comienza el curso escolar y espero que tengamos pronto nosotros los andantinos o teatro andante próximas actuaciones. Qué bien. Entonces, ¿cuál es tu proyección? Seguir entonces a los andantinos, seguir estudiando, el compromiso que hiciste con tu papá en la escuela. ¿Qué le dijiste? ¿Qué vas a hacer con las mejores notas a la par de ser un actor en formación? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues así tiene que ser. Yo te felicito una vez más. Vamos entonces, ya que estamos hablando de curso escolar, vamos a una pausa y luego seguimos con más.